Lord Poncho enladeado para servir a Dios y a ustedes Hoy, que ya sé que llevo algunos días sin subir nada Vamos a empezar con un gameplay de este juego Que me ha dejado flasheado cuando lo he visto por la internet Que se llama Doki Doki Paburukun Tengo a mi hermana al lado Que lo está viendo también Así que si le oís reírse es porque está viendo el juego Y vamos a ver Se supone que es una aventura conversacional cargar No hay ninguna guarda Volver, opciones Volumen, música, sonido, bla 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 Tiene mucho menú para lo que creo que es el juego Pero bueno Buenos días mundo Hoy es un día como cualquier otro Hace un mes encargué unos libros en la librería Llegaron hace meses pero me he estado escaqueando por pereza Así que hoy Me he decidido ir a ir a por ello Se ve que es de Podemos por eso de la vacancia No Espero que no lo haya vendido No te rías niña Vendido a nadie más Bien, es hora de ponerse en marcha Hola Encargué el mes pasado los libros de canción de hielo y fuego Y no he podido recogerlos porque estaba muy grave en el hospital La mentira no es buena ¿Aún lo tenéis? Pues se lo acaba de llevar el señor que está a punto de salir ¿Cómo? Y si hijo de la gran puta Por música trágica Se va a enterar de lo que baile un peiné Eh, disculpe Está usted Oye, tú va tonta ¿Cómo es que te has llevado mi libro? Como no me lo des Te suelto un niña Porque Creo que podemos arreglar las cosas de otra manera Oh, Dios mío Es Pablo Iglesias Y en glorioso HD Yo no veo sus HD Como si fuera la Kibua Así es, soy yo El líder del pueblo Disculpe, señor Yo solo quería Este Ay, ¿por qué es tan guapo? Voy a desmayarme ¿Cómo se me nota la arena rusa? Estoy Esa diente de rana Esa culeta en plan fregona Callado, que me estropea el gameplay ¿Puede dejar de vivir mi culo? Por favor Se nota bastante Uy, perdón ¿Cómo resistirme a su encanto? Puta banda sonora Bueno, respeto a tu libro Ah, sí, dime, dime Si quieres podemos rotarlo Yo me leo uno Y tú te leo otro Y luego lo intercambiamos ¿Te parece? Mmm, claro Por ti lo que sea Digo, por el pueblo Perfecto Ay, madre mía No me lo creo ¿Sabes? Me gusta tu actitud ¿Por qué no dejas que te lleve A un lugar especial? Oh, Dios mío ¿Ya me va a llevar vuelto? Sí Eh, ¿en serio? Claro que sí Vamos No hay que ser tímidos Aquí estamos Me ha llevado Deroki Aquí estamos El Arcanpo Casi ¿Dónde sino? Este es el lugar más especial de la tierra Si tú lo dices Tendrá que ser verdad Estos pijamas de 2 euros Son tan románticos Sí Son como la libertad Necesitamos los pijamas de 2 euros Sin ellos España se hundiría Wow Es tan reflexivo Ah, por si no lo sabías También soy modelo ¿De verdad? Observa Pablo me entrega un papel arrugado Vaya Salen muy favorecido Tentil mujer y hombre 2,99 Camiseta Tirante fantasía 100% algodón Talla S AXXL Y míralo Ahí está Pablo Iglesias Aniversario al campo Lo sé Estoy hecho un vigardo ¿Vigardo? Ni puta idea Interprétalo como sea Dentro de poco me contratan De maniquí del Pulambé Y todo Seguro que se le quedan genial Las sudaderas de SWAT ¿Por qué no vamos a otro lugar? Claro, te sigo ¿Ha visto qué desplazamiento? No puede ser La exhibición de Juego de Tronos ¿Qué te parece? Nos hemos trasladado De Madrid a Nueva York En 2 segundos Una de las ventajas De mis poderes Anticanos Esto es tan emocionante Vamos a mirar por allí Pablo Iglesias y yo Pasamos varias horas Haciendo el subnormal Por ahí Hasta que Hasta que nos echó El de seguridad Fue muy divertido Al final de la tarde ¿Pero estáis jugando O estás pasando eso solo? Por ahora vas pasando solo Sí que es Al final hemos acabado aquí Están en una playa ¿Qué cosas eh? Dos amigos normales En el sitio más romántico De la tierra Cosas de amigos normales De amigos de la justicia Sí Amigos del pueblo Amigos de España Amigos y solo amigos Creo que es la oportunidad Que estaba esperando Le confieso mis sentimientos O quizá Esto no es lo que siento De verdad Menudo lío Confesarle tus sentimientos No homo Aquí es donde están Los dos finales alternativos Es que tiene dos finales Ya estoy llegando al final Y hasta el final ya Sí Joder Después de que te prestes Un libro de juego de tronos Confiesa Venga Le di Le di Esta la puesta Es tu juego ¿no? Le confieso Que elijo Que sí Que confieso O que no Yo voto porque Ponga las dos finales Sí hombre Voy a poner las dos Pero ¿Cuál pongo antes? Le confesaré Sus sentimientos Solamente Esto es un surrealista Confesar tus sentimientos Esto Pablo Iglesias Tengo que decirte algo Si hablas de amar A la gente ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no está escuchando la música? Pablo Iglesias Oye dime Supercolegi Estas historias viejas Te vuelven Estas historias viejas Y lo otro Altraron ¿A quién crees en la noche? A quien crees en la noche? A quien crees en la noche? A quien crees en la noche? Creemos en la noche En la noche Verás, yo, Pablo Iglesias, yo, me, me, me encantan los memes, de hecho mi URL de Tumblr es memelover69, tengo 10.000 followers ya, si quieres te hago promo, tu, yo, tu, yo, ah, mi meme favorito, mi favorito es la Trollface, me, 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 me gusta, el de me gusta no está más, no, un clásico, me gusta, ya te he oído, me gusta mucho, por favor sal conmigo, lo he dicho, lo he dicho, yo siento, ¿en serio? ¿Cómo? Desde el momento en que casi me aociaste en la librería, he sentido tal deseo hacia ti que tenía que protegerme a mí mismo, pero estoy enamorado de ti, eso es tan cierto como mi promesa en la escolaridad, oh Dios mío, eso es totalmente cierto, pues claro que sí, prometo que eres tículo de idarte siempre, veremos Juego de Tronos juntos, nos iremos a tomar el té cada tarde, pero todo eso puede esperar, ahora vámonos juntos en los caballos totalmente no comprados con los fondos de Podemos. Y así comenzó mi vida con Pablo, hostia, ha caído justo a la canción, ¿eh? ¡Qué llanto! A partir de ahora nunca volveré a estar aquí. Es que a lo de este magnífico juego no lo tenía en tu atado. En tu atado, en Masterpiece. Ha contado hasta la verdad. Masterpiece. Masterpiece total, o sea. Cuando le miro siento que todos mis sueños se pueden tener. Yo me bolo del norte, yo no creo jugar nada más. Juntos guiaremos a España hacia la libertad, la libertad y los precios bajos, fin. Dios mío, ¿ya hemos acabado? Bueno, voy a pasar clic, 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 todo y vemos el otro final. Dale me gusta, tío. Hasta ahora. Y yo dale me gusta. Calla, hombre. Venga, comenzamos. Pero, pero dale me gusta, tío. Calla. Que vamos a por el otro final. Si el me gusta ya se lo he dado. En su tuita, es del tío este. Pero dale otro. Calla. Que estoy confesando, mi amor. No, ahora no. Ahora le digo no, homo. Calla, calla. Oye, mira, pues sí. Si está de lujo en esta playuki. Ahí he grabado. Nos falta un poco de casta vanicándonos con hojas de palmera. Y que lo diga. Y unas cañas. Tío, vamos al chiringuito, ¿no? Vámonos. Espera, ¿no sientes algo? Ahora que lo dices, hay como un temblor en el suelo, ¿no? Pablo Iglesias, ¿estás bien? El temblor está intensificándose. Pablo Iglesias, reacciona. ¿Dónde estás mirando? Miré hacia el lugar que Pablo Iglesias observaba y como salido de la nada, allí estaba. Dale, esperanza aquí. Con la música datantita. ¿De qué? Estás bonitita, ¿no? Estás igual, ¿eh? Pues alguna serie que tú no has visto, pero tenías que ver. Suscriptores, que soy 26. Verlas, es muy buena. ¿Tienes 26 suscriptores? Sí, no sé ni cómo. Es la hora del enfrentamiento final. Pero Pablo, no quédate aquí. Es demasiado peligroso. Pablo Iglesias, yo te protegeré. Gracias, mi casa. Destinuiremos esa casta. Levi, siempre me pareciste un poco. Gracias, chicos. Bueno, ¿bien está lo que viene a cabo? Fin. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué puta mierda? Bueno, ya sabéis, chavales. A descargarse todo el juego, aunque tampoco tienen nada que no hayáis visto ya. Pero bueno. Voy a dejar el tuit del creador debajo en las descripciones. Y eso. Lo dicho. Espero que os haya gustado y que os la pique un bicho. Oh. Que os la pique un bicho. ¡Suscripción! ¡Wow, wow, wow! ¡Que va, no es pan! ¡No duele, que no, no! ¡Afa, ya va! ¡Y luego tuitealo! ¡Aca, mayor! ¡Linke y suscripción! ¡Cazulu! ¡Cazulu! ¡Uuu!